Un día espectacular, hemos visto temas muy, muy buenos para producir mejor en el campo. Amigos y amigas del Agro Producción, reciban ustedes un cordial saludo de parte de todo el equipo de Eco Rural. Como siempre tenemos las informaciones más destacadas de la semana en el ámbito del agro. A continuación en nuestro menú informativo. Caínco firmó una alianza estratégica con Astara Obando. Un experto internacional nos muestra las vacunas vigentes para la influenza aviarna. Desde Argentina conocerán las características del trigo HB4 y en el final Crea Bolivia ha desarrollado un día de campo donde mostró su primera jornada técnica ganadera. Comenzamos el programa con una noticia de corte empresarial puesto que la firma automotriz Astara Obando ha firmado un convenio de cooperación mutua con la CAINCO, la Cámara Agropecuaria de Industria, Comercio y Servicios y Turismo de Santa Cruz de la Sierra. Esto en pro de poder beneficiar en cuanto al crecimiento económico a pequeñas, medianas y grandes empresas de todo el país. Astara Obando presentó su alianza con CAINCO con el objetivo de generar a través de este convenio una relación y acercamiento con el sector empresarial que será beneficiosa no solo para sus integrantes, sino para grandes, medianas y pequeñas empresas de todo el país en materia de responsabilidad social. Estamos acá para celebrar un año de la llegada de Astara a Bolivia. Astara llega en compañía de Obando, Obando, tradición familiar de 77 años en la industria en Bolivia. Y queríamos celebrarlo a través de esta alianza estratégica con CAINCO. ¿Por qué CAINCO? Porque compartimos la misión. Compartimos la misión de desarrollar la industria, el desarrollo, el comercio en Bolivia. Y qué más podemos hacer en conjunto es un lote de actividades, un sinnúmero de actividades que vamos a empezar a desarrollar en conjunto con ellos a través de foros, a través de presentaciones, a través de compartir conocimientos, a través de sus asociados, determinadas acciones con sus productos, nosotros con nuestros productos, promociones, descuentos. Así que si bien un número de actividades que vamos a desarrollar en conjunto, y qué mejor que hacerlo con CAINCO, que es algo de mucho prestigio en Bolivia. Felices de firmar como CAINCO este acuerdo con Astara a Obando en el marco del primer año de celebración de Astara a Obando en Bolivia y 77 años de experiencia en el rubro de Obando. Un acuerdo que va a permitir que nuestros asociados puedan recibir beneficios, que podamos trabajar en manera conjunta en proyectos de responsabilidad social y empresarial y fortalecer la marca CAINCO institucional con una marca importante como lo es Astara a Obando en este camino de firma de alianzas de acuerdo para beneficio y desarrollo de la región y del país. Amigos, antes del corte, les recuerdo que tenemos la revista impresa de Eco Rural, donde tiene muchísima información. Todo lo que usted ve en este programa lo encuentra mucho más ampliado con datos estadísticos, cobertura de seminarios, de charlas informativas, presentación de nuevos productos, nuevas tecnologías para el agro, todo eso está en la revista que es coleccionable y totalmente gratuita. Cada 15 días en las zonas más productivas del departamento usted puede encontrar la revista impresa de Eco Rural. Continuamos con Eco Rural y le contamos que la anterior semana la Asociación Departamental de Avicultores ADA realizó charlas informativas tanto en Santa Cruz como en Cochabamba, donde se dictaron pautas técnicas para una mejor vacunación contra la influenza H5N1. Vamos a ver entonces los detalles que tuvieron un experto brasilero traído por la empresa AgroServant. La influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en Latinoamérica, aspectos a considerar para el control en la enfermedad con la vacuna vectorizada. Fue el tema abordado por el ciclo de conferencias técnicas realizadas por la Asociación Departamental de Avicultores ADA junto a AgroServant SRL. Este ciclo tuvo como disertante al Dr. Luis Sesti, encargado del Área de Vacunación de CEBA, Salud Animal para Latinoamérica. Hoy tenemos un abanico de vacunas recombinantes o vacunas vectorizadas, las cuales están enfocadas en el control de enfermedades, las importantes enfermedades como mencionamos antes, influenza aviar y neocastro. Estamos mirando a los sistemas de producción como desde Ajiba, mirando todo el sistema de producción, las granjas, la planta de incubación, la planta de procesamiento que es muy, muy importante. Sesti dijo que Sudamérica cuenta con dos tipos de vacunas comerciales para combatir la influencia aviar, las vacunas vectorizadas y las inactivadas. A manera de explicación técnica necesaria, el profesional afirmó que a nivel sudamericano existe actualmente un plan general de vacunación contra la influencia aviar centrado en aves de larga vida, ponedoras comerciales y reproductoras livianas y pesadas. Este incluye el uso combinado de vacunas vectorizadas e inactivadas para lograr una eficacia contemplada entre el 92 al 96%. A continuación reproducimos una nota realizada por France 24, canal de televisión muy importante, donde se habla acerca del trigo genéticamente modificado HB4, el mismo que es en un evento especial de resistencia a la sequía. Este trigo busca ser implementado en el país mediante los esfuerzos que está realizando la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo ANAP. Este es trigo transgénico HB4, tiene mayor tolerancia a la sequía, lo que puede ser clave en un contexto de persistente falta de lluvias. La última lluvia en esta zona, lluvia considerable, fue el 25 de mayo, con 30 milímetros y después nada más, o sea que este trigo se está haciendo prácticamente sin agua. El trigo transgénico está siendo probado en lotes como este, y para llegar a este punto pasaron años de investigación y desarrollo. Estas todas son plantas de Arabidopsis, esta es la planta modelo donde inicialmente pusimos el gen HB4. Raquel Chan es la persona que lideró el trabajo, en el que se incorporó un gen de girasol al trigo, que es lo que le otorga la tolerancia a la sequía. Hay lugares donde les mejoraría muchísimo, muchísimo la producción, por eso lo están pidiendo, lo están aprobando. Tampoco es la salvación del mundo, y eso también tiene que quedar claro. O sea, no es que esto va a salvar el hambre del mundo, sino que es una contribución a la mejora de los cultivos. El desarrollo es resultado de la colaboración de la institución pública en la que trabaja Raquel Chan y de una empresa privada, Bioseres. La participación estatal ha sido clave. La obtención de fondos de parte del Estado son absolutamente necesarios, porque los colaboradores o los socios para etapas tardías del desarrollo requieren que primero se hayan cumplido las etapas previas, las pruebas de concepto que demuestren que la inversión que van a hacer va a tener sus frutos. Aunque hay acuerdo en que el trigo HB4 tiene un gran potencial, existen algunas dudas puntuales, entre ellas el hecho de que en el proceso también se le otorgó resistencia al glufosinato, pero Raquel Chan dice que no se utiliza la herbicida. Y el año pasado se sembraron 55.000 hectáreas, y este año un poco más, y en ningún caso su glufosinato de armonio, porque no sirve, o sea, no es el mejor. En cualquier caso, en el campo miran con expectativa las pruebas con el cereal transgénico, y mientras continúan los procesos para su aprobación en varios países, se espera que el trigo HB4 salga al mercado entre 2023 y 2024. Amigos, ustedes que tienen su empresa y buscan mejorar la presencia de la misma en cuanto a publicidad se refiere en medios tradicionales y también en redes sociales, pues tienen una ayuda idónea, y esta es una agencia especializada precisamente en marketing y también en publicidad, que se llama Publicom. Consulten precios, consulten los servicios, y de seguro van a quedar satisfechos, se los garantizo. Recuerden, es Publicom. Publicom. Los servicios, y de seguro marimientos. Continuamos con Eco Rural y en el final de este programa veamos lo acontecido en la jornada técnica ganadera organizada por el grupo Crea Noreste en la zona de Tres Cruces. Más de 180 personas, un día espectacular, hemos visto temas muy muy buenos para producir mejor en el campo, hemos tocado tres pilares fundamentales dentro de la ganadería que es el manejo de animales, que es importantísimo, el manejo y medición de pasturas y el manejo adecuado de las aguas. Entonces creo que los resultados de lo que hemos visto, de los números que nos ha ofrecido el Crea Noreste son bastante, bastante buenos y la satisfacción de la gente lo demuestra con la asistencia. Una expectativa interesante, vino más gente de la que esperábamos, las discusiones fueron buenas, las presentaciones fueron interesantes, creo que es necesario el intercambio de información, demostrar lo que uno está haciendo, compartir las experiencias y AVECREA realmente se lució, junto con el grupo Crea Noreste, se lució con este evento que creo que va a ser muy positivo para la agricultura de Santa Cruz, para la ganadería, perdón. Cerramos el programa, no sin antes hacerles la invitación para que participen todos ustedes amigos a través de nuestras redes sociales. Se pueden informar, pero también pueden tener esa comunicación directa con nosotros a través de sus sugerencias, comentarios, críticas, etcétera, etcétera. A todos será bienvenido, todo ello a través de las redes sociales de Eco Rural, en Facebook, en Instagram, Twitter, en todo ello estamos presentes, y también en nuestro canal de YouTube, donde puede ver este y todos los programas que realizamos semana a semana. Gracias por la sintonía, nos reencontramos justamente la próxima semana. ¡Gracias!